En esta sesión vamos a comenzar el tema nuevo del problema cinemático inverso, en el cual el objetivo va a ser el contrario al problema cinemático directo. Para ello recordar que teníamos dos espacios, el espacio articular con coordenadas generalizadas. Las coordenadas generalizadas eran justamente las variables de articulación. Las n variables de articulación. Y luego tenemos el otro espacio, que es el espacio de la pinza de la tarea operacional, que también se lo suele llamar cartesiano. Nos describe dónde está la pinza o el efector terminal y en este caso las coordenadas, vamos a llamarle coordenadas de la tarea. Las coordenadas de la tarea van a ser básicamente posición x y z y la orientación de la pinza en tres ángulos. La posición puede venir dada en cartesianas, cilíndricas, polares u otros mecanismos matemáticos. Y otra forma de escribir la posición y orientación de la pinza o del efector terminal es a través de la materia de transformación homogénea. Bien, el objetivo en este caso es, partiendo de los datos del espacio cartesiano, en este caso partiendo de la materia de transformación homogénea, identificar las variables de articulación. Este va a ser el objetivo del problema cinemático inverso. Lo que se suele denominar PCI. Bien, por ejemplo, en el robot, en un robot vamos a dibujar un robot escara. Voy a dibujar el robot escara a nivel simbólico. Vamos a dibujar ahí una articulación, la primera articulación. Y de esa primera articulación, que gira tita 1 grados, vamos a dibujar la segunda articulación. También articulación rotacional, que gira en torno a este eje tita 2 grados. Y a partir de ahí, otra articulación, otro eslabón con otra articulación. En este caso, la articulación tercera de un escara es una articulación telescópica o prismática. Y luego, en un robot escara, generalmente suele tener una muñeca con un único grado de libertad, que gira tita 4 grados, articulación rotacional. Y por último, aquí tendríamos el efector terminal. Bien, pues en ese robot escara, la matriz de transformación homogénea, que nos describe cómo está el sistema de referencia último, 4, respecto al 0, dependiendo las cuatro articulaciones, tita 1, tita 2, d sub 3 y tita 4, se calcula a partir de esta matriz, que ya demostramos en vídeos anteriores. En concreto, los sistemas de referencia que colocamos en vídeos anteriores, para el robot escara, este era el eje X0, el eje Y0 y el eje vertical Z0. Y para la pinza, el sistema de referencia colocado, sería el Z4 vertical descendente, el Y4 en la dirección de los dedos de la garra y el X4 perpendicular a los dos anteriores. Bueno, pues para esos dos sistemas de referencia, la matriz de transformación homogénea obtenida en vídeos anteriores era primera fila, menos seno de tita 1 más tita 2 menos tita 4, segunda componente, coseno de tita 1 más tita 2 menos tita 4, tercera componente, cero, y cuarta componente, a sub 1 coseno de tita 1 más a sub 2 coseno de tita 1 más tita 2. Segunda fila, coseno de tita 1 más tita 2 menos tita 4, seno de tita 1 más tita 2 menos tita 4, cero, y última componente, a sub 1 por el seno de tita 1 más a sub 2 por el seno de tita 1 más tita 2. Tercera fila, cero, cero, menos uno, y la última componente era d sub 1 menos d sub 3, variable de articulación, y menos d sub 4, y la última fila de esa matriz de transformación homogénea, siempre tres ceros y un uno. Observar que en esta matriz de 4 por 4, las variables son tita 1, tita 2, d sub 3 y tita 4, y el resto son parámetros constantes de Navigate, por ejemplo, a sub 1, a sub 2, y lo mismo con d sub 1 y d sub 4. Bien, pues el objetivo, en este caso es conocida esta matriz de transformación homogénea, es, numéricamente hablando, es despejar los valores de estas cuatro articulaciones. El planteamiento global general para un robot cualquiera sería conocida la matriz conocida la matriz de transformación homogénea que describe la posición final y orientación de la pinza respecto a la base del robot en función de las coordenadas generalizadas. Conocir esa matriz que sabemos que posee una estructura donde tenemos una matriz de cambio de orientación que depende de las variables de reticulación. Tenemos un vector, en este caso de posición de la pinza, respecto a la base del robot absoluto en expresadas coordenadas en la base fija y abajo tres ceros y un uno. Dicho también, de otra forma, particularizando a cada uno de los componentes, si tenemos una serie de funciones h1, 1 en la primera fila, h1, 2, h1, 3 y h1, 4. Segunda fila, h sub 2, 1, h sub 2, 2, h sub 2, 3 h sub 2, 4. Tercera fila, h sub 3, 1 h sub 3, 2 h sub 3, 3 h sub 3, 4 y la cuarta fila, sabemos que siempre es, tiene valores constantes 0, 0, 1 pues conocida, pues conocida, esas 12 relaciones funcionales h sub jk, donde jk varía desde 1 hasta 3, ahí tenemos que, tenemos 12 relaciones funcionales que nos permiten establecer 12 ecuaciones. 12 ecuaciones a partir de la matriz de transformación homogénea, ¿y cuántas incógnitas? Pues para un robot genérico tendremos n articulaciones, n coordenadas generalizadas, n incógnitas. Ese es el planteamiento. Es un problema algebraico, donde vamos a establecer un número de ecuaciones, que puede ser mayor o igual que el número de incógnitas. Por lo tanto, conocida esta matriz, se trata de obtener las articulaciones kusui. Bien. En nuestro ejemplo, en el escara, en el escara, ¿qué tenemos? En el ejemplo escara, tenemos que el número de ecuaciones, tenemos, bueno, vamos a plantear primero incógnitas. ¿Cuántas articulaciones queremos calcular? En este caso son tita 1, tita 2, d sub 3 y tita 4. Incógnitas n igual a 4. ¿Y cuántas relaciones funcionales de ch sub jk tenemos ahí? Pues tenemos 1 seno de tita 1 más tita 2 menos tita 4, seno negativo, ese valor es igual a ch sub 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relaciones funcionales, ecuaciones en principio 7. Voy a poner ecuaciones triviales porque algunas de ellas son triviales. Vemos que parte de muchas ecuaciones tienen el mismo valor, coseno y coseno, y seno y seno. Verdad, ecuaciones no triviales salen 5 ecuaciones no triviales. Por lo tanto, es un problema con 4 incógnitas, 5 ecuaciones, en el cual, algebraicamente, sistema de ecuaciones no homogéneo. Más número de ecuaciones que incógnitas. en un robot general, en un robot, por ejemplo, antropomórfico, en un robot antropomórfico, tenemos que incógnitas van a ser el número de articulaciones o coordenadas generalizadas. Van a ser 6, 3 para el brazo y 3 para la muñeca de Euler. Y ecuaciones. Generalmente, el número de ecuaciones sí que en este caso van a ser 12 relaciones funcionales. Volvemos a tener sistemas de ecuaciones no homogéneo o terogéneo. Bien. El problema, el problema no es sólo que el número de ecuaciones sea mayor que el número incógnitas. El problema más importante a la hora de resolver la cinemática inversa es que las ecuaciones H sub Jk que dependen de las variables a la articulación son ecuaciones trigonométricas y cualquier relación trigonométrica establece una relación no lineal. Es decir, son ecuaciones no lineales. Dicho eso, a modo de ejemplo, en el escara si analizamos las ecuaciones, vamos un poco arriba, diremos, vamos a establecer alguna ecuación. Diremos, la primera ecuación H sub 1, 1 es igual a menos seno de tita 1 más tita 2 menos tita 4. pongo la ecuación H sub 1, 1 es igual a menos seno de tita 1 más tita 2 menos tita 4. Una ecuación. H sub 2, 1 va a ser igual al coseno de tita 1 más tita 2 menos tita 4. si cojo la segunda ecuación esta segunda ecuación de la segunda componente de la primera fila. Si cojo la última componente de esta primera fila sería H sub 1, 4 es igual a su 1 por coseno de tita 1 más H sub 2 coseno de tita 1, 2. Por lo tanto, otra ecuación sería que la relación funcional H sub 4, 1 es igual a H sub 1 por coseno de tita 1 más H sub 2 por el coseno de tita 1 más tita 2. Y así podríamos seguir estableciendo las siete ecuaciones siendo cinco de ellas no triviales y con este conjunto de ecuaciones resolver con métodos algebraicos o cualquier otro tipo de método matemático estas ecuaciones para despejar nuestras variables en este caso nuestras cuatro variables tita 1, tita 2 de sub 3 y tita 4. Bien, insisto que la resolución de este tipo de ecuaciones al ser ecuaciones trigonométricas no es trivial. Veremos a lo largo de este capítulo métodos más sencillos que pueden ser aplicados métodos particulares y sencillos que pueden ser aplicados a las estructuras más utilizadas a nivel industrial en robots que nos van a permitir resolver el problema repito con métodos sencillos muy particulares utilizando estrictamente ecuaciones algebraicas y ecuaciones o planteamientos geométricos trigonométricos gracias 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 a la próxima